Hola niñas, este es un nuevo video En el especial ya 30 suscriptores Me estáis apoyando un montonazo En el especial 100 ya sobre la cara Mi cara Hay que decir que Estamos aquí en Recomendado Ojos Online Porque puedo en el especial 30 suscriptores Que me apoyáis un montonazo En PropHunt Portable Aquí somos props No, si somos props Venga, vamos a jugar LOL El LOL lo que hace Básicamente lo único que hace Es esto Mirad Te puedes meter aquí ¿Veis? Os metéis por aquí ¿A qué le deis aquí? ¿A qué le deis eso, verdad? Vale, pues vamos por aquí No, no le tiene a caer, ¿verdad? Mirad cuando vienen y me matan Corre, vamos Vamos Como me estén a punto de matar Yo creo que nadie me ha matado Pues eso En el especial 30 suscriptores Es que me apoyáis un monton No, no me han matado No sé qué pasó ahí Y bueno chicos Espero que os haya gustado este vídeo Lo que va a hacer Lo que va a hacer esta serie Es un poquito ya de Lo que viene siendo el juego Para animaros a descargarlo Yo os quiero decir una cosa Tengo dos vídeos preparados Eso es de una cosa Tengo dos vídeos preparados de Play 3 con Arrupa O no O sí Tengo dos vídeos preparados de Play 3 deés Mostra lo queaba Tengo dos vídeos preparados de Play 3 ¿Quién Tengo dos vídeos